Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones, llegó la cajita de Ipsy by BoxyCharm, bueno, ustedes entienden, esta es la mensual, esta es la de julio, ya subí el video de la Icon Box, que esa no llega cada mes, ok, pero está, tienen que ver ese video porque no van a creer lo que llegó, y si no están suscritas a Ipsy, a ninguna de las cajitas, tienen que hacerlo, tienen que probar. Porque ahorramos muchísimo dinero, bueno, por lo menos yo, ¿verdad? Pruebo diferentes productos, y estoy muy, muy feliz porque seguimos creciendo en TikTok, las invito, DamarisMakeup7, y puede ser que vean allá primero estas cajitas que aquí, Instagram, DamarisMakeup, por favor, apoyen a su servidora. Tenemos canal de cocina, DamarisCocina, todos los enlaces directos en la caja de información, gracias a Dios por lo bueno que es, por su amor y misericordia, y me encanta esto. Así que, la cajita la pongo aquí, un lado, y ya les quiero mostrar esto que llevo, este iluminador tan lindo, ok, y la más, ahí está, mire, el, el, lindísimo, preciosísimo, empaque mate. Miren, mire esa belleza, mire esa belleza, no, es que, es que no, 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 capta mi teléfono, esa belleza de iluminador, mire. Una pasada, ¿vio? Está muy lindo, esto trae bastante, con mucho cuidado, porque está tan bello, lo ponemos ahí, mire, y lo puede difuminar, y mire, mire, mire. Es que a mí me encanta el iluminador, este, lo puede regalar para todos lados, y deja el iluminador ahí, bien leve, o lo aplica solo en un lado, como al principio, y todavía el dedo, mire, está. Es que esto está bello, ok. Ay, se me olvidaba mostrar este pampleto que trae, todavía, BoxyCharm, yo no sé cómo está ese asunto, pero bueno, Ipsy by BoxyCharm, de Beauty Olympics, supuestamente, en honor, homenaje a la, a los Juegos Olímpicos, que, que Dios nos ayude, en este tiempo tan difícil, esa apertura, qué horror, pero bueno, solo Dios con nosotros en este tiempo. Ok, siguiente producto, este, wow, nunca había visto esta línea, porque ya he probado esta marca, y cuando la vi, dije yo, que no lo puedo creer, este es para el contorno de ojos, para las arrugas, para todo eso, para que esté más firme esa área de los ojitos, déjame poner esto aquí, tiene que probar esta línea, tiene que probarla, yo he probado varios de estos productos, y están de lo mejor, mire, trae la tapita ahí, es una cremita para el contorno de ojos, todos, ahí está, es bien espesa, mire, parece que voy a tapar esto acá, tiene que probar esto, ok, ahí, siguiente, están enviando varios productos de estos, de, Alicia Keys, es la dueña de esta marca, en la otra cajita, la, ay, ¿cómo se llama?, la Glam Bag, envía muestras, pero hoy sí, a mí, me tocó, me tocó, una gran botella, ok, y este, es una crema, crema, que, deja la piel más tersa, o firme, ahí está, ok, envases de vidrio, y ya sabes, también trae, ahí, el, el sellito ese, el plástico, eso me gusta, yo antes tiraba esos, pero, sabe que, trate de, ponerlo siempre, porque eso ayuda, a que no se consuma tan rápido la crema, ok, me estoy refiriendo, al plastiquito este, el tipo que sea, porque, hay de diferentes, entonces, ayuda a que, no se, consuma, ya sabes, entonces, esto es, de lo mejor, siguiente producto, es este, que, wow, me encantó, un bronzer, que enviaron una vez, si lo enviaron por aquí, bueno, la cosa es que, esta línea, de veras, que me ha gustado demasiado, lo que he probado, ok, entonces, vamos a probar, este, que, este es una, mascarilla para tus labios, lo aplicas, en la noche, nada más, ok, entonces, no sabemos, todavía, cómo estará, mire, mire lo que llegó, de coniglas, la mega paleta, de veras, que estoy, impactada, esta paleta, es gigante, mire mi mano, ahí estamos, mire, es gigante, ok, ahí estamos, mire, que linda, es como, el color rose gold, más o menos, predomina más, el rosadito, pero por la luz, no se mira bien, voy a quitar el papelito, para que no pase, algún accidente, porque trae así, el papelito, mire, trae un espejo gigante, ok, ahí es, lo siento, porque a veces, pasa un accidente, y mire esto, un momento de silencio, dice mi amiga de ahí, mire, es que las paletas, ya las están haciendo, para que las usemos, todo el año, y yo sé que, mira unos colores, un poquito, encendidos, a lo mejor, que a mí me gusta, de todo un poco, por ejemplo, este que se llama, soul fresh, es como un color menta, ok, y a lo mejor, usted no use, ese tipo de colores, pero, este, está menta, pero satinado, pero bajito, pero a la vez, es como un duocrom, porque cambia, se mira como un poquito, menta, un poquito gris, un poquito, plateado, o sea, cambia un poquito, y esto, ay mire, que bonitos, ese de, cotton candy, glaze, está, 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 ay no, butter wool, wood melt, que la, margarina, la mantequilla, no se va a derretir, se llama, están súper lindos, mire, este, cinnamon sugar, es, extra sauce, candy queen, blueberry sucker, mire, pink lemonade, ay, está todo lindo, todo lindo, siempre es bueno estrenar una nueva paleta, mire, ay, está gigante, pero con esto, creo que es más suficiente, que es suficiente, para llevar a todos lados, y este, es un café súper oscuro, entonces, tenemos ahí para dar, más profundidad, al maquillaje, entonces, mire, divina la paleta, wow, estoy fascinada, este mes, ha sido uno de los, mejores, recuerde que al final de año, siempre hacemos, esa mención, de que te pareció cada mes, o no sé qué, pero, ya le puedo decir, que este mes de julio, me impactó demasiado, me impactó, porque productos, de lo mejor, feliz, porque agregaron este, entonces, wow, usted mira, ah, una cremita de ojos, no, esta cremita de ojos, esta línea es, uff, sí que le funciona, pero, ok, Julio, me encantaste, y así le llamaba mi esposo, Julio, gracias, por darme su tiempo, de su apoyo, en un próximo video, si Dios lo permite, necesitaba grabar, ya, este video, por eso no salgo en cámara, ok, disculpas por ello, como siempre, besotes, y bendiciones, chao, y,